Y yo que hasta ayer solo fui a un holgazán, y hoy soy el guardián de su sueño de amor, la quiero morir. Podré destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo lo vuelve a crear, como si nada, igual que nada, la quiero morir. Ella para las horas en cada reloj, y me invita a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir, así deprisa, así deprisa, no quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y de la muerte. Ella me pinta un paisaje, me lo hace vivir, en un bosque de lápiz y apodera de mí, la quiero morir. Y me atrapa en un hilo que no aprieta jamás, con un hilo de seda que no quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Cuando trepa sus ojos, me enfrento al mar, los espejos en agua, encerrada en cristal, la quiero morir. Solo puedo callarme, solo puedo aceptar, solo puedo callarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra, de la vida, del amor también.